Señoras y señores, San Juan de la Maguana, ahí viene a esta tarima el próximo alcalde de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa. Ahí viene, que se sienta la bulla bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Tiene acompañado del senador invencible, el senador que no hay quien pueda con él, el ingeniero Félix Bautista, mi hermano. Sí, señor, así es el regalo formalmente. Bienvenido, hermano, Dios te bendiga, caramba. Bueno, señores, miren, aquí está su próximo alcalde de San Juan de la Maguana, fuerte. La Bulla, y aquí está, acompañado del senador de la confianza y el compromiso, Félix Bautista. Se siente la juventud, Dios mío. Señores, vamos con el coro, Lenin, todo el mundo, Lenin, 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 Lenin. Félix Bautista, Lenin, 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 Lenin. Vamos a ver para que se tomen la fotografía Con el potente Ese es el ganador Villaliberación Óyeme, Villaliberación Que ayer salió a las calles A manifestarle su apoyo A Lenin de la Rosa Resultó ser El sector agraciado Así que una bulla Villaliberación Señoras y señores San Juan de la Maguana Aquí está El seguro próximo alcalde De San Juan de la Maguana Con el apoyo del pueblo Con el apoyo de la juventud Oigan señores La juventud está con Lenin Lenin está con la juventud A dimensionar De manera internacional Como también las patronales Lo que quiero decirles jóvenes De la cultura, el arte La educación y la formación Serán los pilares de nuestra gestión municipal Pero eso se logra Trabajando fuertemente Trabajando fuertemente Por un proyecto político Que se llama Lenin Alcalde Que es el proyecto de todos ustedes Me siento representando a cada uno de ustedes Solo hace falta que llegue el 18 de febrero Para que seamos a trabajar cada uno de ustedes Por esta candidatura que la han catapultado ustedes Sigamos trabajando por ella Disfrutemos este magno evento Preparado para todos ustedes Trabajemos por una ciudad nueva y mejor Ahora sí compañeros Muchas gracias Cuenta Heart Para que seamos ajar Klopち tome Libre in the loot Multi D g Cuando seamos a las dos El equipo está pedindo Trabajando un��겠습니다 En el partido La derecha La derecha En el partido Es fastidio En el partido ' Trabajando una Después La derecha En el partido De De Sub La derecha ¿Trabajando otro Tu ¡Gracias! ¡Gracias!